Si no sabes dónde ir, si tu norte está en el sur, existe alguien que te invita a ser luz. Si la duda te invadió, si te asalta la inquietud, no te preocupes, te acompaña a Jesús. Déjate transformar con sensibilidad, lánzate a caminar con generosidad. ¡Ven y verás! ¡No tengas miedo! ¡Ven y verás! ¡Dios te ha elegido! ¡Ven y verás! ¡Con Madre Paula! ¡Atrévete a caminar! ¡Ven y verás! ¡No tengas miedo! ¡Ven y verás! ¡Dios te ha elegido! ¡Ven y verás! ¡Con Madre Paula! ¡Atrévete a caminar! El Espíritu sopló, por su gracia sucedió, escúchale, que está llamando a tu corazón. Sé valiente, decídete, no lo dejes escapar, con tu sí, descubrirás que es amar. Déjate transformar con sensibilidad, lánzate a caminar con generosidad. ¡Ven y verás! ¡No tengas miedo! ¡Ven y verás! ¡Dios te ha elegido! ¡Ven y verás! ¡Atrévete a caminar! ¡Ven y verás! ¡No tengas miedo! ¡Ven y verás! ¡Dios te ha elegido! ¡Ven y verás! ¡Con Madre Paula! ¡Atrévete a caminar! ¡Ven y verás!